Coño, ¿qué le ha pasado al... Ah, me había esto... Yo supongo que aquí habrá enemigos ricos. Madre mía. ¿Hay alguien detrás? Ah, por supuesto. ¡Otra vez! Bueno, supongo que vendrán solo dos. ¿No? Ahí está. Billy y Timmy, sabéis quiénes son. Pero estos son más fáciles. Estos requieren que son dos o tres golpes. ¡Good, Leon! ¡Good! Son pesados, pero requieren dos golpes. Muérete. ¿Me pega? ¿No me da tiempo? ¿No me da chanza? Vale. Bueno, vayamos. Rápidamente, porque si no nos van a reventar la puta cabeza. Y no queremos eso. Buena esa. Buena esa. Nos vamos. Vamos. ¿Qué es esto? Madre mía, niño. A ver que mira otra vez. Espera. ¿A mí me mira otra vez? Vale. ¿Qué mierda? No, y no se va. Y no estoy preparado para esto, amigos. Muy mal. 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 A ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ay, vi. Por favor. No lo mates. Esos mil amigos. Dios. Tiene que haber. Ah, espera, 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 espera. Ándale, 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 ándale. Órale, órale, güey. Ch, 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 ch. Ay, puto, órale, puto, órale, puto, órale, puto, órale, puto, órale, puto, no mames. Qué guarbis, qué cerdaco eres. Uy, espera, espera. Uy, uy. Tienen que morir de una. Vic, ¿por qué eres tan... No, ese no vale, porque eso... ¿Por qué eres tan cochino? ¿Sabéis los...? No sé si os pasa a vosotros. Espera, es que si pasa eso no... En los juegos tipo Souls... Bloodborne... Dark Souls... Cuando encontráis una forma de matar a un jefe así tu guarra... ¿No os pasa eso? A ver si puedo quedarme a solas. A ver, esto es un poco mierda. A little shit, pero... Cuidado con estos que... Eh... Ay, 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 ay... Ay, no, espérate. ¿Somos muchos? No. Tienen que morir de una. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Le di! Y murió. No murió, no murió, no murió, no murió. No es lo mismo luchar contra 50. Y contra 50 y... 1. Hostia, tío. A ver. Muchacho. Perfecto, 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 perfecto. ¡Ah! Espera, espera. ¡Ay! A ver, espérate. ¿Qué tal soy? ¡Me vale, me vale, me vale! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! Yo sabía que tenía que tener este arma. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me río como malo. Espérate. Incluso... Incluso... Ese hijo de puta... Ese hijo de puta... ¡No! 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 Un parrillo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Se cerró la puerta. Vea, espera. ¡No! 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 ¡No me puedo mover porque se cierra la puerta! ¡No! ¡Eh! ¿Podría matarlos con esto? A ver. A ver, a ver, a ver. ¡No! Es que sí fallo muchas. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡El cascabel! ¡El cascabel! ¡No es el casus el que lo toca! ¡Y no parece muy contento! Vale, vamos... Es que esto ya... Este alter... Un momento, espera. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Un segundo! ¡Ah, ok! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Esperate, espérate! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Oye, ¿por qué dos? ¿Por qué dos? ¡One by one! ¡One by one! ¡One by one! ¡Oh, por favor, Luis! ¡Que es mi amigo! ¡Que es mi amigo! ¡Que es mi amigo! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! Ok. Ok. Vale, 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 vale. ¡No! ¡No, no! ¿Cómo le hago? Una cosa, una cosa. A ver, un momento. ¡No! ¡No me deja, tío! A ver, a ver ahora. ¡No, tío! ¡No funciona! ¡Ay! 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 ¡Tienen mucha vida! O sea, sin cuchillo tienen demasiada vida. Pues nada. Órale, güey. ¡Órale, güey! ¡No! ¡Me dejan, loco! ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Vá, vámonos! ¡Vámonos! Que se cerre la puta puerta. ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Ay! Esto va a estar chido. ¿En serio? ¡En serio, tío! ¡No deis asco! ¡Qué asco! Son, son... Están hechos a propósito así, ¿eh? ¡Vámonos! Por favor, podemos ser amigos. ¡Vámonos! Esto va a ser largo, ¿eh? Esto va a ser... Esto va a ser muy largo. Esto va a ser muy largo, amigos. Esta parte... Solo de Krauser. ¡Uf! Lanza cohetes para esta parte. Es que hay que pegar así... Mucho antes de que ellos hagan sus cosas. Porque si no... Es que no hay de otra, tío. No hay de otra. Creo que no hay de otra. A ver. Ah, Dios, sí, mira. Me vale, me vale, me vale, me vale. Y cuando digo me vale, no es que me dé igual. Es que me sirve. No, tío, está mucha Thompson. ¡No! ¿Qué es eso? Es para mí. Es un regalo de mí para mí. ¿Tus muertos bien? Krausers. Krausers. Brokins. Brokins. Seven. ¿Me ha dado? ¿El imbécil? ¿El subnormal? ¿El comierda? ¿El chupapergas? Sí. ¡Uf! ¡Eh, eh, eh! ¡Pita! ¡No! ¡Ah, no me ha matado, no me ha matado! Uf, esta parte es horrible. Vale. Paciencia, paciencia. Se puede. No. Uf. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh, eh! Una oveja. ¡Buah! ¡No me dejan, loco! ¡Qué asco! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Good, tío! ¡Good! ¡Da vida, pero... ¡Ay! ¡Da vida, pero me la suda! ¡Ah! ¡Ay! ¡Perdí vida! ¡Qué te jodan! ¡Me la suda! ¡One by one! 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 ¡Mi toncho! ¡Mi Chicago! ¡No! ¡Ah, sí, sí! Si te acercas mucho, hace eso, ¿eh? Automáticamente te... Te revienta la vida. ¡No, me loco! ¡Qué asco das, tío! ¿Pero por qué tan, tanto asco este Krauser? ¡Eh! ¿Qué chiqui? ¿Me llame Nimi chi? ¿No se llama Nimi te chupo la polla? ¿Se llama Nimi chi? Bueno, está bien. Está bien. ¡Vete a la mierda! ¡Krauser! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Mira, no sé si debí gastar tanto a Chicago, pero me la suda. Me ha hecho... Me está tocando mucho los huevos. Vale, ya está. Pues se cierra la puerta. Eso significa que me van a perforar el chiquito. Y va a cerrar al grandecito. El fuertecito. ¿Qué onda, güey? ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ya no sé hablar! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Explotéis aquí! ¡Hijoputa! ¡Oh! ¿Murió? Aquí no muere nadie. ¡Ha muerto uno! ¿De pena? ¿Tiras dinamita? Dynamite. ¡Tírame, tírame, tírame! ¡Ah! ¡Noo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ama, aña! ¡Ah! ¡Aña! ¡Ah! 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 ¡Tú y yo! ¡Te quiero! ¡Ah! ¡No! ¡Opa! ¡Apa! ¡Ama! ¡Ama! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué da? Gracias. Me hacía falta ese rifle. ¿Murió? Sí. A ver, ¿esto se abre ya, por favor? Por favor, déjame salir de este sitio. A ver, enemy cheat. Enemy cheat, eso significa que puede haber cosas en todo sitio. Ok. Ok. Eso, eso. Recuérdame que vendí la TPP. Oh, oh. Escucho cosas. Escucho, escucho cosas. Oye, ¿dónde están? Hijo de puta. ¡Eh! ¡Qué cerdo! Oye, ¿y el escudo? Ah, ah, ah. Me decía yo. Me decía yo. ¡Un cerdo! ¡Ay! Todo salió genial. Vale, yo esa puerta no la cruzo así a pelo ni de broma. Porque puede haber, puede haber un rinoceronte. Bueno. Estamos hoy animados, ¿eh? Vale. Vale. Mmm, sorprechas. ¿Hay sorprechas para mí? Sorprecha, Vic, sorprecha. ¡Sorprecha! Ah, pues no. No hay ninguna sorprecha. Espérate. Cositas. Cositas. ¡Ah, ah, 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 ah. ¡Ah, ah! ¡Ojo! Me voy a mirar los techos. Voy a seguir mirando los techos. Nada. Seguramente me dejé algo y la gente me diría... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué dejaste? Pero por ahora nada. A ver, espérate. Recargo. Bien. Balas. Ricas. Nada en los techos. Nada en los techos. ¿Aquí hay algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vida! ¿Y aquí? Nada. ¡Vida, vida, vida! Mmm... Interesante. ¿Qué podría...? Tengo mucha vida, ¿eh? Pero... Te vas a la larga. Dios santo, es todo tan sugerente. Incluso le han depilado el bigotillo. Ok. Ok. A ver. Enemy cheat. Enemy cheat. El mod favorito de los niños. ¡Ah! Buonero bailongo. Vale, bien. Buonero bailongo. Planta. ¡Ay, no, mamis! No. 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 ¿Por qué? No. No tengo aquí... Ah, sí. Eh, tío. Tío. ¿Pero cómo hacemos esto? No mames. Pero qué mierda. Joder. A ver. Tesoritos y cositas primero. Ah, vale. Ya sé, ya sé, ya sé cómo se hace. A ver. No, no sé. Mmm... Tío, que quiero guardar. Me cago en todo. A la mierda. Hay algo por aquí. A ver. ¿Hay alguna salida secreta? ¿Qué yo puedo aprovechar a mi favor? ¿En serio? ¿Esto es en serio? No tiene ningún sentido esto. Aún todo, tío. ¿Hay alguna manera de que no muera? No, creo que no la hay. Jódete. Jódete. Que te jodan. Palabras. Que este buen héroe es imposible. Pues nada. ¿Qué quieres que te diga? Pues es imposible. Pues ya está. ¿Qué le hago? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Guajapén. Vale. Eso no me puedo pillar. Ahí está. ¿Y esa... Pero, ¿y esa mierda? Me cago en todo. Ni, ni. Tiene mi kit. Tiene mi kit. Jódete. ¿Dónde está esa mierda? Aquí hay otra bomba que va. En fin. Vámonos. Vámonos. Porque va a ser mejor para todos. Irse. Irse. Bueno, pues zona de verdugos. La verdad. Tengo curiosidad de saber cómo va a follarme el ano. No. Sí. Sí. Venga. Me encanta cuando guardo. Cuando guardo. Me encanta cuando guardo. Joder, tío. Me están jodiendo con el bubonero demasiado, ¿eh? Me están jodiendo mucho. Mucho. A ver. ¿Aquí qué hay? A ver. Ay, tesoritos para mí. Ay, tan lindo. Ay, por favor. Mejor. Una planta roja que puedo usar. No. Pues. Eh, guarris. Ok. Guarris compartidos. Guarris compartidos. Guarris divertidos. Guarris divertidos, mi amor. Solo quiero. Ah, no hay nadie. Ah, no hay nadie. Ah, tan lindo. Está chido. Chévere. Ok. Escucho cosas voladoras. ¿Puede ser? Vale. Hello. Hello, Mr. President. Ay, 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 ay. Vale. Ay, ay, ay. No entiendo el idioma. ¿Qué coño? Ey, por cierto. Estoy viendo un tesorito. Ah, estoy viendo Broken's. Broken's in the street. No mames, loco. Pero esto qué pollas es. Qué mierda es esto. Me cago en la hostia. Pero esto qué coño es. Pero la verga puta. Ay, la verga, wey. No mames. Qué pendejo. Va. Buah, son muy pesados, tío. Ah, espera, espera. Uf. Uf, me estoy... Me está... Por cierto, ¿puedo...? Me voy a mi casa. Ojalá, eh. Ojalá irme a mi casa y no hacer esta puta mierda. Me cago en todo. Ay, señor. La vida es como una patata. Ah, ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí. No. Ah. No quiero. No quiero. No quiero que venga por mí. No, no, no. Puto, puto. Puto, puto. Pero por qué... Por qué... No. Te quiero. Te quiero, hijo. Te quiero. Te quiero, por favor. No, voy a morir, voy a morir. Murió uno. Así me gusta que muera. Así me gusta que mueran más. No. Ah, se cayó, se cayó. Creía que estaba en el techo. Vale, 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 vale. Vale, vale. Muere, pedazo de perra. Sucia. Vale, 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 vale. Chido, 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 chido. Muere ya, puta. Vale. Ah. Ojo. Ojo. Esto no cabe. Ojo. Esta plantita tan linda para mí. Ah, no, es una planta. Es una cosa que te cura. A ver. No, vamos bien de vida. Y lo mejor, ¿sabéis qué es? Me. 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 Check point. Y no tenemos que volver a matar a estos hijos de puta. Nunca más. ¿Alguien más que quieran probar mi esencia leonil? No, mames. Que siguen viniendo. A ver, lo bueno que no tarda mucho en morir de escopetas. Ay, José Powers. ¿Han se murieron los dos? No, mames. Qué buena fue esa. Fue increíble. Nunca más volverá a ocurrir. A ver, tú me das eso. Ahí está el tío. Hay que saber qué darme. Miam, 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 miam. Ay, no la vaca. Ay, pero ¿por qué vaca siempre? Ah, ¿esto es para mí? ¿La vaca ha intentado sobornarme? Vaca. Vaquita. Venga. Venga, sí. Es que tampoco voy a usar una incendiaria. Vaca. Vaca. Vaca, venga. ¿Muere? Oh, sí. Oh, pobrecita. No me gusta matar vacas. Que lo sepáis. Pero esto su tía puta tenía que morir. Muere. Yo no me la follo. Pero va. Vámonos. Ay, señor. Santo bendito. ¿Por qué? No, no, no. No, no. No. A ver. Que vea yo si hay trampas. ¿Debería ir ahí? Sí. No, Vig. No vayas. ¿Por qué vas ahí, Vig? No vayas. No seas tonto. Estás bien. Estás bien. Estás perfecto. No, mami. No, 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 no. No me ha dado. Lógicamente. ¿Murió? Ah, me ha muerto. Está muerto. Está fuertecito. Si está fuertecito. A ver, no habrá unos warris. Tú estás aquí muy pegador, ¿eh? Eh, warris. Warris. Hay warris. No puedo pensar con claridad con un cerdo inmundo. Son 15, ¿eh? Me cago en su puta madre. ¿Puedo correr? ¡Puedo correr! ¡Corre, vieja! ¡Corre! La vida. La vida. ¡No, no, no! ¡Joder, puta! Cuidado. 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 ¡Hijo puta! ¡Qué cirda! ¡Qué marrana! ¡Qué puerca! Sabía yo que había uno de estos. ¿Y por qué sabía yo que había uno de estos? Porque esto es enemy cheat. No es enemy pásatelo bien que te va a ir genial. Es enemy come mierda. Enemy comete una mierda. Uy, ¿por qué tanta TMP? ¿En serio? ¿En serio? Mira, tío. Que te den. ¡Nami! No siempre te quites. Uh, 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 uh. ¿Broken? ¿Broken? ¿Saben? ¿Vale? Yo creo que vamos bien. Creo, no sé. Igual luego me como una mierda. Como un... Castillo de grande. Ay, míralo tan lindo. Qué lindo nada. Es un hijo de puta. ¡Corre, viejo! Que es muy malo. Vale. ¿Cuándo se abría la puerta? No me acuerdo cuándo se abría la puta puerta. ¿Tanto mod? Por favor, no me mates. No me mates. Recuerda nuestra lista. Ábrete puerta. Ábrete más. ¿Lo mato? Yo creo que deberíamos matarlo, ¿o qué? Vale. No sé si deberíamos matarlo. Pero lo voy a matar. Voy a intentarlo al menos. I'm gonna try. ¿Dónde está? No. No jodas. Ah, que son dos. Me voy a pegar. No. Abre la puerta, guarra. Buah. No sé si... No sé si debo gastar tanto. No sé si debo gastar tanto. Porque igual da un premio de mierda, ¿no? ¿Puedo entrar aquí? ¿Sin problema? Joder, hermano. Sabía yo que no tenía que entrar aquí. Mierda, maldita sea. Vale. Vale, big. Estar jodido. Ay, big. Esta es la mierda ya. Que no sabe. Bueno. Antes de matar al señor... Vamos a matar a este que está aquí, cabrón. Porque es que si no, no sé yo esto cómo va a ir. Pero hay que congelarlo las máximas veces posible. Entonces tenemos que usar todas. Puta casa. A ver, ¿qué puedo usar por aquí? Nah, pistola. Joder. Me quedo sin balas, pero joder. Pedazo pistol. Eh, ojo. A ver, hay algo por aquí. ¡Epa! ¡Epa! Eh, no puedo. No jodas. Y... Mira. Lo siento. Es que no lo voy a usar. Y para lo que vale, prefiero tener vida. Vale. Ahora... Yo supongo... Supongo... No me quiero gastar tantas balas, pero supongo que merecerá la pena. No lo sé. Yo supongo que sí. Vamos a ver. A ver, es el... El tesoro es el mismo. Si no me equivoco, es el mismo. Es el... El... La otra parte de la corona. Pero... Pues... A ver cuánto dinero tenemos. Hostia, es que tenemos mucho dinero. Es que... Yo creo que... Yo creo que no merece la pena, tío. Pero bueno, da igual. Yo creo que no merece la pena, tío. Es que... Tengo esa sensación. Y no me gusta matar a un enemigo cuando considero que no merece la pena. Pero yo qué sé. Vale, 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 vale. Está chido. Uf. Congélate otra vez. Estaría chido, eh. Estaría muy chido que te congelases otra vez. Es que, tío, me... Gastar tantas balas en este es un normal. No, 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 no. Uf. Eh, ojo. Apa, 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 apa. Vámonos, vámonos. Corre... Ah, claro, los... Corre como los... Regeneradores. Que te jodan. Al suelo. Vale, vale. Vámonos, vámonos. Sube. Cuando te metes aquí, sube, creo. Uy, corre, corre, corre. Oli. ¿En serio? En serio. No puede ser. Vale, ¿abres? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, que me pega! ¡Ay, que me hostia vivo! Y con razón. ¡Suelo! ¡Joder, puta! ¡Ay, se murió, se murió! ¡Ah, pues no tardo tanto en morirse! A ver, tardo. No vamos a negar, porque me ha dejado sin putas balas. Tardo en morir. Pero no tanto como yo me sospechaba. A ver.